Hey, muy buenas a todos gente, ¿qué estáis? Soy MisterCredo10 y estamos por aquí de vuelta por el canal Y nada gente, estamos aquí en un nuevo vídeo muy guapo en el cual conseguimos la última kill a SuperTrampa Como ya sabéis, lo hemos estado intentando un montón de veces en los streamings Y por fin lo hemos conseguido, hoy tenéis este vídeo Son unas 17 kills de partida, así que a ver, sinceramente yo si no hubiese sido una partida super buena y con muchas kills No la subiría entera, pero como ha sido una partida muy buena con 17 kills, ¿vale? Prefiero subirla entera y bueno, y que veáis la última kill a SuperTrampa que es el objetivo del vídeo Esto lo digo porque sé que mucha gente va a ir al final del vídeo a ver la kill de la SuperTrampa Obviamente porque quiere verla, pero yo creo que es mejor ver toda la partida y ver la tensión de cuando voy a hacerla Y todo, ¿no? Todo el proceso de la partida En fin, no me enrollo más y el vídeo ya es muy largo, ya de por sí, así que no voy a deciros mucho más Simplemente que dejéis un like por este vídeo porque es una cosa que estamos esperando muchísimo en el canal Y nada gente, ya me diréis por ahí vosotros, por ahí abajo, qué queréis que haga Si queréis que haga una trampa mucho más grande, una SuperTrampa más grande o qué En fin, os dejo por aquí con un teaser que está súper guapo y me lo he currado para el vídeo Y nada gente, espero como en el vídeo, dejéis un likeazo y nos vemos en el próximo, gente Hasta la próxima, adiós Me voy a meter un escomenazo para que se asuste ¿Sabéis? Mira, ahora se asusta el tío Vamos a asustarlo un poco, ¿no? Para que no de esto Es un poco pesado, eh Me la he destruido, tío Madre mía, gente, dejad unos ligazos por la SuperTrampa, por favor A ver si podemos hacerla alguna vez en la vida Vamos a ver Corre, que no lo Uh, pero me da tiempo, me da tiempo Está disparado No, ha visto ya la de esto tío, qué pesado Nada tío Nos jodió la trampa Helm, un saludo Tío, es que me retiro tío Es que no, es que no es normal O sea, lo he hecho súper arriba, ¿eh? Yo creo que me va a pegar una opción cuando baje Bastante impresionante Lo he hecho súper arriba, ¿no? O sea, lo he hecho súper arriba ¿Me va a meter una opción? Bueno, si rebotamos, no ¡No! ¡Me arremita por arriba! ¡No! ¡Cabrón! Me cago en todo, tío Bueno, pues nada, tío El típico, ¿no? El del RPG El típico, le llamaban Oye, eres un pesado, tío ¡Eres un pesado, tío! Ahora sí, que eres que viene ¡Oh! ¡Sí! 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 Siete o ocho, por ahí Más o menos, no sé Vive solo, que no, no, Fabio Vivo con mis padres Tengo la segunda victoria de Fortnite Que conseguí grabada, creo Y fue también al segundo día, creo Tercer día Gané dos el mismo día, por ahí No, ahí está, ¿sabes? Un saludo, Ibacus Gracias, Mario He escuchado paso antes, ¿eh? No sé si habrá alguien campeándome por aquí Un saludo, Ibacus Echiao es español Y Yeddy es chileno Yeddy no sé quién es No sé qué Echiao es español, lo sé Echiao Vale Un saludo, Unax Un saludo, Javier Buenas, María Cantero Vale Vamos a ver si podemos encontrar más people He escuchado unas caras al lado mío ¿Hay un tío aquí? ¿Qué campero eres, loco? Madre mía, tío ¿Qué cojón hace ahí? Vale Ok ¿Por qué tienes un punto rojo en la cara? Eso es el atlet del PC, tío Me las tengo que quitar Tengo que quitar el atlet al PC Lo que pasa es que me da pereza De la verdad desmontarlo y eso, tío Acaban de construir ahí, creo Vamos para allá Lol Se mataron No está ¿De dónde me dispara? Habría algún morado en la casa Era un subfusil, creo Si no me equivoco Vale ¿Qué es? Ah, vale Me disparan de muchos sitios Pero no veo nada, tío Lo juro, eh No sé Me disparan de muchos sitios Y no veo nada, gente Buenas, rebocín Ya he vuelto Grande, pietorcido Ahí estamos Mira, he visto Ahí hay dos Y al lado mío hay otro Míralo Jo ¿Por qué la ha matado, tío? Era otra kill eso Lol Vaya loot Vale Buenas, Baichennon ¿Qué te gusta más? ¿La minigun o la ballesta? A mí creo que me gusta más La minigun, la verdad Porque la ballesta La veo un poco Cuando tienes el francotirador Ya es inútil Ya La minigun No puede ser útil siempre ¿Sabes? Nada abajo El bug de textura Me pone nervioso, eh Que parpadea haya muerte Un saludo, Jaquín Ok, Valde Mira Hablando del rey De Roma Hablando del rey de Roma Y hay un cofre abajo Me gusta El loot del otro Eh No lo he encontrado No sé dónde estaba Buenas, Jessica Vale Vamos para arriba El loot del otro No lo he visto, la verdad Por aquí yo sé que había uno con Scar Así que Mira Bueno ¿What? Hay dos tíos aquí, eh En este edificio Surprice Un saludo by Marcos Por aquí hay dos Y creo que por ahí hay más Uno más Minimo ¿What? ¿Qué ha sido eso, tío? Eh Sabéis lo que voy a hacer, ¿no? Voy a esperarles, tío Voy a esperarles en la tormenta Tienen que venir Bienvenido, Carlos Un saludo Vale Este es otro, eh ¿Este? Este ya lo digo yo ¿Por qué se gira solo? A ver, se buguea, tío Vale Vamos para adentro Mejorate la muela Muchas gracias Buenas, Rebozín Lo siento, eh He estado ahí sin contestar comentario Un ratillo Pero ya sabéis Pisos picados Pisos picados es lo que tienes Si no estás atento Te meten ahí unas balas Y estás muerto Literalmente Vale, se están disparando ahí Míralos Pues yo creo que quedan Ese tío Y otro más dentro, eh De la tormenta Vale, muerto Y yo creo que quedan Otro más dentro de la tormenta Y todo, eh Hmm Hmm No sé, no sé 8 kills Pero quedan 22 Ya ¿Qué te pasa en la muela? Me está saliendo la muela El juicio, tío Estoy jodido Mira la cara Tan preciada Que queríamos Vale Eh, ok Vamos a poner Eh, no sé por qué Me creía que tenía fogata ¿Sabes? Me se me ha ido la pinza ahí Buenas palmas Bienvenido A mí también me duele la muela de abajo A mí la de abajo La izquierda, tío Me duele ¿Y qué pasó con la muela? No ha sido el dentista Eh, mira Te explico Eh, ayer Ya, o sea Llamamos para Eh Es un poco random Disparar así Pero bueno ¿Por qué no se esconde? Ni construye nada No entiendo ¿Alguien lo entiende a este hombre? No construye ni nada No entiendo, la verdad Pues bueno Lo que explicaba Ayer, ¿vale? Ayer Eh Cuando fui a llamar al dentista Para pedir hora Me dieron hora para el martes Entonces yo he pensado que Nada más pedir hora Iba a ir al dentista, ¿no? O sea, yo que sé Yo que sé Pido hora y me dice Bueno, pues ven esta tarde A las 5, ¿no? Por ejemplo Pero no Llamé ayer Y me dieron hora Para el martes que viene Así que Hasta el martes No Buenas, Scofix Hasta el martes No de esto, tío Un saludo, Héctor Un saludo, Estrella Vas a la clínica dental, ¿no? Sinceramente No sé Cómo se llama Tío ¿Dónde voy? No tengo ni idea No le he dado Se me ha lagadísimo ¿Habéis visto el tirón? O sea Me ha dado un tirón ahí Increíble Lo mejor es que no sabe De dónde le están disparando Ese tío ha muy lagado Yo creo que no es de Europa Yo creo que estás jugando En un servidor de Europa Sin ser de Europa, la verdad Míralo Deu Va bastante lagado ese Te dejaste el níper dorado Bueno Ya es tarde Es tarde A ver qué hay por aquí Unos un poco de materiales No irían mal, la verdad A ver Sinceramente Un poco más Buenas, Chelo Bienvenido ¿Cómo puedo mejorar? Jugando mucho Y yo qué sé Depende de Qué quieres mejorar El aim La construcción Siempre te tienes que decir Qué quieres mejorar Yo por ejemplo Ahora mismo Construyo muy bien Pero por ejemplo Quiero mejorar La puntería Con la recortada Pues qué hago Ponerme la recortada siempre O sea Me pongo la recortada siempre Y siempre intento matar Con la recortada de cerca Buenas, Matu Habrá un momento Que de tanto De tanto De tanto utilizarla Ya daré todas las balas Entonces en ese momento Pues seré feliz Usted tú y esta pelea Y esta batalla Lol Creo que What the fuck Cuánta gente hay Pero cuánta gente hay Hay 80 Míralo No No lo tengo No lo tengo recarado Sí, sí Tú No, tío Asómate Si quieres Ahí, ahí Te caes Ahí, perfecto Vale, perfecto Foto Te gusta la foto A ver Tú también quieres una foto ¿Cuánta gente hay, tío? Hay cuatro más, eh Mira, mira Está todo el mundo aquí ¿Pero cuántos hay? Tú loco Esto es una locura Que está todo el server aquí ¿Vale? Está todo el server aquí, tío Míralo Qué bueno Me mete en osco Me cago en el árbol Cabrón Me voy por atrás Madre mía Habían como seis personas, eh Ahí era un montón O sea Hay un Hay luz Ahí Si rompo esto Se cae, eh Ahí está Perfecto Mira, ahí hay uno No, tío No le entra A la última bala Vale, hay otro tío arriba Y hay otro tío abajo Ahí lo habéis visto, ¿no? No le he dado ¿Really? Yo diría que sí, eh Pero bueno Esa no le he dado Esa Hay otro búnker No le he dado ¿Cómo lo lleva? Pues aquí estamos, tío Intentando ¡Ojo! 14 kills Y quedan siete, eh ¿Tú? Tú, tú, tú Podemos superar Podemos igualar mi récord Si matamos a todos Pero es súper complicado eso Ya os lo digo Si matamos a todos los que quedan Ahora mismo vivos Podemos empatar mi récord Personal ¿Cómo? ¿Cómo? Esto lo habéis visto, ¿no? Vale No le he dado Fuck Gracias, Matu Va, va a ir a por él No, tío Mira, el caballero este oscuro Me tiene ya harto, tío Me tiene, me tienes harto, tío Es bueno el caballero negro este Hay gente por tu sitio Habéis visto a esa, ¿no? No Un, 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 un Está súper tocado este tío Está súper tocado, tío No me queda mucho material, eh Tenemos que rushearle, sí o sí No me queda material Vamos ¿Cómo consigo material, tío? A ver, en busca del material perdido Quiero coger el loot de ese Había colocado una trampa, creo, eh Vale Ok Ok Se ha tirado Se ha matado Se ha matado Qué rabia, tío O sea, no sé Me han quitado una kill Eh, what? ¿Qué ha disparado? Qué cojones, ¿dónde está? Qué cojones ¿Quién ha disparado? Míralo Míralo ¿Con qué editas? Con la... Con Sony Vegas Editó Ah, que está aquí Vamos a hacerla Por... Por... Por, 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 por aquí Vamos para allá No tengo mucho material, en verdad, eh En verdad me la estoy jugando a hacerla Porque... Luego si me la tumba Me quedo sin material, literalmente Espérate Vale ¿Por qué haces dos rampas? Para que no me destruya solo una Para poder ir por la otra Si me destruye una Vale Colocamos la trampa Nos ponemos el suelo Vale No tenemos... Ahora sí Creo que no es bueno, eh El que queda Porque estaba ahí rompiendo What? Está ahí, eh Vamos Vamos Ven para aquí No va a venir, ¿no? Bueno, así que viene ¡Oh! ¡Sí! ¡Sí! ¡Por fin! ¡Lo hemos conseguido! ¡Por fin! ¡Lo hemos hecho, tío! Después de tantos intentos, tío ¡Por fin! ¡Por fin! ¡Por fin! ¡Por fin! Gracias por ver el video.